Música Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene la pianeta como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene la pianeta como Lucifer Ay, Esther, ay, Esther No te noches mucho que te puede ver Ay, Esther, ay, Esther No te noches mucho que te puede ver Por la milita en la que se puso ayer Parece la única de Chapultepec Por la milita en la que se puso ayer Parece la única de Chapultepec Ay, Esther, ay, Esther No te noches mucho que te puede ver Ay, Esther, ay, Esther No te noches mucho que te puede ver Hoy tengo una novia que se llama Esther Tiene la pianeta como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene la pianeta como Lucifer Ay, Esther, ay, Esther No te noches mucho que te puede ver Ay, Esther, ay, Esther No te noches mucho que te puede ver No te noches mucho que te puede ver